Había un niño que todas las tardes se iba a parar al frente de un mostrador de una tienda de mascotas. Este niño veía cómo los perritos jugaban, cómo se mordían uno al otro, cómo perseguían su colita. Y así lo hacía todas las tardes este niño. Los días se convirtieron en semanas, las semanas se convirtieron en meses. Y después de ciertos meses, este niño se armó de valor y decidió entrar a la tienda de mascotas. Entonces entró, iba caminando por el pasillo y el dueño de la tienda se percató que el niño había entrado. También se dio cuenta que este niño era un niño de una clase muy humilde, de unas condiciones muy sencillas, por su ropita rota, por su carita sucia. Pero eso no le importó al niño. El niño llegó enfrente del señor, se le paró y le dijo, Disculpe señor, ¿cuánto cuesta el perrito, el chiquitico, aquel perrito que está en la orilla, el que casi no se levanta? Y el señor, sorprendido, se le quedó viendo al niño y le dijo, Mira hijo, lo que pasa es que ese perrito no está a la venta. Y el niño se le queda viendo y le dice, ¿por qué no está a la venta, señor? Mira hijo, lo que pasa es que, si no te has dado cuenta, a ese perrito le hace falta una patita y está esperando a que alguien venga por él. Y entonces el niño le dice, pues yo se lo compro, señor. Y el señor le dice, no, 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 te lo regalo. Y entonces el niño se arma de valor y se le queda viendo al dueño y le dice, no señor, yo se lo compro. ¿Sabe por qué? Porque él también tiene derecho a que alguien pague por él. Y ahí de su manita traía un puñado de monedas, abrió su manita, pues traía unos cuantos pesos, no eran mucho, pero al dueño de la tienda, pues se conmovió tanto por tremendo gesto de nobleza de este niño humilde y le dijo, está bien, cogió unas cuantas monedas de su manita y se las puso en el bolsillo y se dirigió hacia donde estaba el perrito, lo sacó, se fue después a la bodega, agarró una de las cajas más bonitas que tenía este señor, le puso comida para el cachorrito y salió. Salió y ya cuando iba directo hacia donde estaba el niño, se dio cuenta que este niño tenía una pierna ortopédica. Entonces el señor se acerca al niño y le dice, oye hijo, ¿estás seguro que tú quieres a este perrito? Porque me he dado cuenta que tú tienes un daño en tu pierna y estás usando una pierna ortopédica. ¿Estás seguro? Te puedo dar un perrito de cuatro patas si quieres. Y el niño se le queda viendo al señor y le dice, no señor, yo quiero a este perrito, porque el perrito necesita alguien, alguien con quien jugar. Y esa persona que juegue con él necesita entender muy bien lo que le pasa.